Este domingo a partir de la hora 10, la Piedra Pintada será el escenario de una nueva etapa del Campeonato Nacional de Montambay. Allí se darán cita alrededor de 150 competidores de diversos países, los que estarán cumpliendo con una nueva etapa del Front Air On. La entrada es totalmente gratuita y cuenta con el apoyo de la Intendencia Departamental. La verdad que contentos, esto como lo decíamos en la conferencia, están marcados en los festejos del aniversario de la ciudad. Creo que para cerrar esa semana va a ser un evento que va a llevar a toda la familia a la Piedra Pintada, cosa que desde Turismo apuntamos y desde la Dirección de Deporte apuntamos a fomentar un deporte como este, sano, y donde hay categorías desde gurises hasta mayores, y donde también puede participar, como bien lo decía Tom, aquel que no sea ciclista pero que se anime ese día a agarrar su bicicleta y hacer el recorrido sin tiempo solamente para acompañar y para estar en el evento y para transmitirle sobre todo a los más chicos lo que es un deporte como este. Es una competencia que está cuidando todos los detalles de seguridad, tanto la parte médica como la asociación ciclista con todo lo que hay que cuidar en estos casos. Así que bueno, contentos de poder apoyar, de haber logrado involucrar, por ejemplo, al Ministerio de Turismo que apoye también para que esta competencia esté en los calendarios de competencia de mountain bike en la página del Ministerio. Hay muchas otras instituciones públicas y privadas que están apoyando, como OCE, bueno, como bien decía el Gremeda con la parte de seguridad médica. Creo que es importante eso, que se logre esa conjunción público-privada para llevar adelante eventos que nos posicionen en el calendario de eventos deportivos y turísticos a nivel nacional y sobre todo de la triple frontera. Ya tenemos una preinscripción de 65 competidores que para la fecha nos están entusiasmando un montón. Digo, calculamos que va a ser un número entre 150 competidores, de ahí para más. La entrada es libre en Piedra Pintada, el recorrido es en la zona, digo, el circuito es un circuito abierto a todo el que quiera ir a mirarlo. Las inscripciones se les cobra al ciclista con derecho a desayuno y almuerzo. Tiene un costo de 450 pesos, con lo cual hay premios en efectivo en todas las categorías. Tenemos trofeos del primero al quinto, hay unos premios en la general, cedidos por la Intendencia. Tenemos 14 categorías a partir de 14 años, tenemos categorías femeninas, 3 categorías. Y bueno, invitar a todo el público para que se arrime a Piedra Pintada, a partir de las 8 de la mañana ya vamos a estar con el movimiento, la carrera se va a alargar a las 10. Tiene una duración de mínimo dos horas. Según la categoría van a tener un recorrido, tantas vueltas al recorrido a 22 kilómetros. Y vamos a andar en dos horas, dos horas y media de carrera. ¿A qué hora comienza? ¿Y si en caso de inclemencia del tiempo se suspende? No, no, al mal tiempo, mountain bike, como decimos recién, el circuito está armado para que sea una carrera de mountain bike, todo terreno, y cuanto peor es mejor, más les gustan los gurises y por eso tenemos la cantidad de gente que ya nos está confirmando. A las 10 de la mañana, Parque Piedra Pintada, la alargada del décimo año de Piedra Pintada. Esto es una competencia avalada por la Federación Ciclista Uruguaya, por lo tanto van a estar los comisarios de la Federación Ciclista de Artigas. Es una competencia que pertenece a una etapa del Campeonato Fronterón, un campeonato que hace 10 años que se viene realizando, con participación de localidades de Brasil, Argentina y Uruguay. Es un campeonato inédito, que es muy atractivo para todos los competidores de la zona, y como decía anteriormente, han surgido de aquí competidores que han rayado a nivel internacional muy alto. Hay competidores que han salido campeón nacional en el Campeonato Brasilero, en el Campeonato Argentino y en el Campeonato Uruguayo. De aquí han salido competidores que están corriendo la Copa del Mundo, para que tengan una idea del nivel de competencia en el que estamos hablando. La gente de Artigas se ha dedicado a esto de lleno, y hoy por hoy estamos en el primer nivel a nivel nacional, en casi todas las categorías. Gracias al trabajo y a la lucha de Tom y toda la gurizada acá, estamos rayando a gran altura a nivel nacional.